Para la gente de Medellín y Pereira Me gustan las muchachitas, bien formaditas y bien bonitas Son más lindas cuando besan, porque besan con todo el alma Cumbia Son muy sinceras y muy queridas las colombianas, bésame más Son muy sinceras y muy queridas las colombianas, bésame más Y en el piano, mi compadre Tomate Me gustan las muchachitas, bien formaditas y bien bonitas Son más lindas cuando besan, porque besan con todo el alma Son muy sinceras y muy queridas las colombianas, bésame más Y se armó la fiesta y la gran rumba, besos Bésame, bésame más Muchachita linda y bonita Bésame, bésame más Me excita el calor de tu cuerpo Bésame, bésame más Acércate un poco más Bésame, bésame más Pero qué rico, mambito Y sigue lo bueno Bésame, bésame más Abrázame duro, querida Bésame, bésame más Me gusta el sabor de tus besos Bésame, bésame más Mua, mua, bésame más Bésame, bésame más Y regresa el mambito Bésame, bésame más Me gusta mucho la antioqueña Bésame, bésame más Pero también la pera y rana Bésame, bésame más Y más, y más, y mucho más Bésame, bésame más Y este es el sabor de Marcuay Supongo Para Colombia y el mundo entero Eso es Jorge Gavirria Música ¡Gracias!